Buenas noches, y yo creo que ya está todo listo, así que no voy a insistir. He empezado a abrir esta mente. Esto es una canción que tiene más años ya. Aunque los platos pagues, ya no hay quien te devuelva, ya no supiste y ahora sabes. Nuevo carnavales, y tú ya ni te acuerdas de que aquí se entra, pero no se sabe. Amigos como treguas, que olvidan lo que sabes, ahora somos animales. Amigos como yeguas, amistades con fraude, convertidos que siempre llegan tarde. Y lo que crees en lengua, parece que es así. Muérdate la lengua y baila infeliz. Que mira desde aquí, se parten. Dime desde allí, todos también se parten a mí. Y cuando todo acabe, no quiero una piedra encima de mis ojos, lo quiero tierra. Y algunos lugares, para que me abracen de sus tiernas raíces. Derecho al desguace, con mi nuevo disfraz, voy vestido de barbaridad. Derecho al desguace, con mi nuevo disfraz, voy vestido de barbaridad. Y lo que crece en la lengua parece que eres así. Muérdate en la lengua y baila infeliz. Y lo que crece en la lengua parece que eres así. Y lo que crece en la lengua parece que eres así. Ya está, ya está. Ya está, a las siete de la noche. Nos hemos casado. Qué envidia que se ponga yo. Gracias, 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 gracias. ¡Maravilloso! Este también el tiene.